Para gobernar, además de capacidad y honestidad, se debe tener congruencia, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 18 de junio. Para gobernar, además de capacidad y honestidad se debe tener congruencia, virtudes de las que el candidato del PRI carece, aseveró Arturo Núñez Jiménez al evidenciar la nula relación entre dichos y hechos del exalcalde de Villahermosa, quien siendo diputado se opuso a la derogación del impuesto estatal vehicular, por ser ésta impulsada por la oposición y ahora lo cacarea como propuesta propia. El abanderado de la izquierda tabasqueña criticó el hecho de que, como ahora es tiempo de campaña, quiere venir a engañar al electorado, y precisó que cuando en el Congreso de la Unión se decidió que debería salvarse a los ahorradores para evitar un daño mayor al país, Jesús Ali era mi secretario particular y jamás me presentó su renuncia si es que se sintió agraviado por ello. Durante el debate organizado por el programa de Frente, conducido por Jesús Sivilla y transmitido a través de la radiodifusora CET, Arturo Núñez indicó en ese sentido que su contendiente del tricolor pretende acusarlo de una decisión que no fue exclusivamente de él pues no era yo el único diputado, pero que además fue la que menos afectaría al país. El candidato de la coalición PRDPT Movimiento Ciudadano criticó la incongruencia del abanderado priista es evidente, pues por un lado intenta deslindarse de Andrés Granier y por el otro recibe dinero de él para su campaña, y una de las razones es porque el abanderado tricolor fue de los diputados que desde el Congreso local aprobó préstamos millonarios, así como las cuentas públicas a uno de los gobiernos más corruptos que ha habido en Tabasco, el actual. Tabasco requiere de un cambio verdadero, porque en estos momentos nuestro Estado se encuentra en el subdesarrollo político, económico y social, con altos índices de pobreza, marginación, desempleo y delincuencia, con un sector educativo en la lona y uno de la construcción en estado de coma, aseveró Arturo Núñez. La gente necesita oportunidades, que con una lista de supermercado y ocurrencias sacadas de la manga no se podrán concretar, porque las promesas a diestra y siniestra, sin sentido ni sustentadas en un diagnóstico real, no son más que demagogia para enganchar a incautos, sostuvo tras criticar el brutal uso de los recursos públicos del candidato oficial en la compra de propaganda y publicidad. El dinero que no ha habido en Tabasco para resolver sus problemas más urgentes, acrecentados durante 83 años de gobiernos del PRI, si lo hay ahora para la compra de votos, acusó Arturo Núñez al participar en el debate, durante el que remarcó la brutal corrupción con la que ha sido conducido nuestro estado, sobre todo en los más recientes sexenios.